Declaramos que no hay nadie como tú Y que eres santo Que eres el Rey Sobre todo, eres el Dios de todo el universo Apocalipsis 4.8 Una parte dice Los seres vivientes allá en el cielo No cesan de decir santo, santo es el Señor No cesan de decirlo Los 24 ancianos Giran sus coronas delante de Él Yo te pregunto esta noche ¿Estás dispuesto a levantar tu mejor adoración? Y a declarar con todas tus fuerzas Que Él es santo Que Él es santo Que Él es santo, Dios Por los signos seres dos La canción te adora hoy Cada tribun y nación Cantarán el altavoz Santo, santo, santo Eres tú Eres tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por los siglos Eres tú Por los siglos seres dos La canción te adora hoy Cada tribun y nación Cada tribun y nación Cantarán el altavoz Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Eres tú Rey eterno Rey eterno Soberano Eres tú Eres tú Rey eterno Tú eres santo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Manos tantas Voy a mí Levantamos Con amor Libras para adorar No hay condenación, hoy venimos a cantar Santo, 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 eres tú Rey eterno, soberano, eres tú Si eres tú Rey eterno, soberano, eres tú Eres tú Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo el Señor! ¡Santo, santo, santo, santo! 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 ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Oh, tú eres santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Gracias!